Cuando uno es de la realeza española, ninguna estrella del pop o evento deportivo está fuera de los límites. ¿Cómo pasa el tiempo, la infanta Sofía de España? Nacida el 29 de abril del 2007, la infanta Sofía de Borbón y Ortiz es la hija menor del rey Felipe VI y la reina Leticia de España. Lleva el nombre de su abuela, la reina Sofía, y es la segunda en la línea de sucesión tras la princesa Leonor, eso si los reyes Felipe VI y Leticia no tienen un hijo. Ella nació en la realeza, lo que le permitió experimentar una forma de vida exclusiva que la mayoría de la gente no podría comprender. Aunque la realeza puede conllevar una serie de privilegios, parece que Sofía puede vivir una vida llena de actividades dentro de los confines de su familia real, y su vida personal está muy protegida del público. Como segunda hija de los futuros reyes de España, la llegada de Sofía fue una noticia importante. Felipe VI, junto con la Casa del Rey, informó a los periodistas del nacimiento de Sofía, tanto en forma de discurso como de texto. Sofía nació en la clínica Ruber Internacional de Madrid. Con poco más de 2,5 kilos, el rey Felipe aseguró a la opinión pública que Sofía se encontraba en buen estado de salud y dio las gracias al equipo médico. La Casa del Rey también envió un mensaje a los periodistas. Antes del nacimiento, el público fue informado de que su madre Leticia entró en parto, una información tan importante que hizo que Cristina, hija de los reyes Juan Carlos I y Sofía, anunciara su emoción por el nacimiento de su sobrina en la ceremonia de premios del Torneo de Tenis Conde de Godó. Al igual que el nacimiento de su hermana Leonor, en el 2005, la llegada de Sofía a la familia real fue bien recibida. Recibir la primera comunión es tradición en la familia real española. La princesa Leonor recibió esta ceremonia en el 2015, rompiendo la tradición al aparecer con uniforme de colegio. Asumió su papel de futura reina y pronunció un discurso en el que expresó su emoción por la ceremonia. Sofía siguió un protocolo similar al de su hermana. Usando el mismo uniforme que Leonor, Sofía recibió su primera comunión en presencia de familiares y amigos. Al preguntarle sobre sus sentimientos ante su primera comunión, ella dijo a El País que se sentía tranquila. Aunque Sofía no pronunció un discurso, sí pudo celebrar el acontecimiento disfrutando de un almuerzo privado con los familiares que asistieron al acto. Como su título lo indica, Infanta significa hija de un monarca español o portugués. A pesar de varias ideas erróneas, la Infanta Sofía no tiene derecho al trono. La línea de sucesión española sigue la influencia hereditaria, pero solo hasta cierto punto. Aunque la Princesa Leonor es la presunta heredera, no es la heredera aparente. Según su definición, heredero presunto significa que se presume que uno sigue una línea de sucesión dadas las condiciones existentes. Pero la trayectoria del posible rol de la Princesa Leonor como reina de España podría cambiar. ¿Y cuáles son esas condiciones? Todo depende de si el rey Felipe VI y la reina Leticia llegan a tener un hijo varón. La familia real española sigue un sistema jerárquico centrado en los hombres que otorga al hijo del rey el título de príncipe y le permite convertirse en el nuevo heredero presunto. De ser así, Leonor tendría que renunciar a su título y convertirse en Infanta, al igual que su hermana Sofía. Esto no significa que nunca verían el trono, sino que su lugar en la línea de sucesión se vería desplazado hacia abajo en caso de tener un hermano. Antes de casarse con el rey Felipe VI, la reina Leticia era periodista y presentadora de noticias para cadenas como ABC y CNN. Eso cambió tras su matrimonio con el rey Felipe VI y al ser madre de dos hijas, ya que decidió mantenerlas alejadas del ojo público. El 1 de abril del 2018 pudimos ver cómo la madre de Sofía intentaba mantenerla a ella y a su hermana, la Princesa Leonor, alejadas de la atención pública. Después de asistir a la misa, la reina Sofía se tomó un momento para posar con sus nietos para que se tomaran fotos fuera del recinto. La reina Leticia saltó delante de las tres, disgustada con su suegra por posar con sus dos hijas. Aunque no sabemos a qué se debió eso, parece que Leticia quiso recalcar que, aunque las niñas son de la realeza, su intimidad debe ser respetada. Como hijas de uno de los miembros de la realeza más a la moda, es de suponer que los armarios de las niñas estén llenos de atuendos. Cuando eran más jóvenes, Sofía y Leonor vestían de forma similar, desde gabardinas de Burberry hasta vestidos de flores. Las Princesas de España compartieron varios momentos de gemelas a lo largo de los años, pero a medida que crecían, sus estilos fueron cambiando. Sofía opta principalmente por vestidos de colores lisos, y su estilo no es tan estridente como el de su hermana. Pero a pesar de sus diferentes gustos, el dúo no tiene ningún problema en compartir sus atuendos. En octubre del 2019, Leonor fue vista con su madre y su hermana, luciendo un top estampado de manga larga en azul y blanco que Sofía había llevado puesto el año anterior. Para vengarse de su hermana, Sofía fue vista luego con una blusa de rayas de Massimo Dutti en el 2020, que era la misma que Leonor había llevado en agosto del 2019. Por más que de seguro tienen atuendos de sobra, no tienen problema en prestarse ropa en lugar de comprar algo nuevo. El viaje de la familia real española a Palma de Mallorca suele servirles para visitar monumentos y lugares que de otra forma no tendrían tiempo de ver. En sus vacaciones de verano del 2020, Ola informó que la familia hizo un recorrido por las comunidades de España en un esfuerzo por apoyar a los afectados por la pandemia, una de las cuales incluía las Islas Baleares. Aunque todo esto suena a trabajo pesado especialmente para unas vacaciones, la realeza española sacó tiempo de su agenda para una cita histórica. Pero en medio de sus paseos, los curiosos se preocuparon al ver que la infanta Sofía sufrió de una lesión. Según Express, Sofía caminaba con una rodilla lesionada durante una visita al museo el 10 de agosto del 2020. Con muletas y vendas alrededor de la rodilla derecha. Parece que la lesión que sufrió fue grave. Según la revista Ola, la lesión requirió cinco puntos, y los informes afirman que se cayó en el Palacio de Marivent. Esto no detuvo a la familia real española, quienes continuaron con su escapada anual. Las fotografías de su paseo público mostraban a la princesa Leonor ayudando a su hermana. Aunque gran parte de su vida permanece oculta, la revista Ola reveló que la princesa Leonor y la Santa Sofía practican deportes desde ballet hasta esquí, hasta tenis y voleibol. Incluso, adornaron sus mochilas con pequeñas zapatillas de ballet para su primer día de colegio en el 2019. En julio del 2022 fuimos testigos de su amor por el fútbol cuando estuvieron junto a su selección nacional cuando España se enfrentó a Dinamarca en la Eurocopa Femenina del 2022 de la UEFA. No es de extrañar que Sofía y Leonor sean aficionadas al fútbol, ya que es uno de los deportes más populares en España. Además de representar a España, Sofía y Leonor también fueron vistas con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol antes del partido. Aunque las dos suelen optar por usar mascarillas para protegerse, eso no pareció importarles mucho en medio de la multitud en Londres, y todos estaban vibrando con el partido. Asistir a un concierto como miembro de la familia real puede parecer que iría en contra de los principios de privacidad de la reina Leticia, pero en julio del 2022, ella decidió llevar a sus hijas a pasar una noche de diversión. La princesa Leonor y la infanta Sofía comenzaron sus vacaciones anuales de verano de la mejor manera, ya que asistieron a un concierto de Harry Styles en el WeSync Center de Madrid. Como parte de la gira Love on Tour de Styles, su parada en Madrid pareció entusiasmar a las hijas de la realeza. Justo antes del concierto, fueron a saludar al cantante inglés en su camerino para desearle suerte y conseguir un autógrafo antes del show. En las dos horas que duró el concierto, testigos aseguraron que el trío de madre e hijas estuvo en una sección VIP con amigos y agentes de seguridad bailando toda la noche con mascarillas para no ser reconocidas por los asistentes. Según Semana, fueron escoltadas a la salida minutos antes del final del concierto en otro intento de evitar la atención pública. A pesar de la apretada agenda que tenían por delante, la reina Leticia sacó tiempo para regalarle a sus hijas una experiencia que nunca olvidarán.